¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Hoy queremos hablarles de un buen número de asuntos relacionados con la Iglesia en Valencia. Por ejemplo, de cómo se celebró el besamano público a la patrona de los valencianos, la Virgen de los Desamparados el pasado miércoles en su basílica. También de cómo se desarrolló el encuentro diocesano de laicos organizado el pasado domingo en Valencia y en el que participaron cientos de fieles. También les hablaremos de qué es lo que se dijo en la convención organizada aquí en Valencia por el Centro Español de Sintonología, una entidad que se dedica a la investigación y a la divulgación de las principales reliquias atribuidas a Jesucristo. Sobre todo, la Sábana Santa de Turín, el Sudario de Oviedo y el Santo Caliz de la Catedral de Valencia. Y además de todo ello, hoy también queremos darles a conocer una iniciativa que está impulsando la Asociación Mestres Campaners para recuperar después de nada menos que 100 años las campanas de una de las torres más importantes, más emblemáticas de toda la diócesis de Valencia, la de la Iglesia de Santa Catalina. Es también conocido ese campanario como la novia del Miguelete por su altura, por su esbeltez y también, sobre todo, por la gran cercanía con la Torre Campanario de la Catedral de la diócesis de Valencia. Bien, pues estos asuntos y algunos otros en los próximos minutos, en la próxima media hora, aquí en el programa Encuentros en la Ocho Mediterráneo. Bien, pues entramos ya en materia hablando de ese besamano público a la patrona de los valencianos, a la mare de Dels de San Parat. Es ya una auténtica tradición aquí en la diócesis de Valencia. Desde las 7 de la mañana del pasado miércoles, 23 de mayo, comenzaron a pasar miles y miles de fieles delante de la Virgen para honrarla, para venerarla. Estuvieron allí, bueno, pues hasta bien entrada la noche de ese día 23. Es una iniciativa ciertamente hermosa, con mucha gente esperando desde primeras horas de la mañana para poder participar. Esas imágenes que estamos viendo llenas de emoción. Allí los valencianos depositan a los pies de la mare de Dels de San Parat, pues podemos decir que es su vida, ¿no? Porque confían a la mare de Dels sus problemas, también sus alegrías, sus ilusiones, sus proyectos, pidiendo la intercesión de nuestra madre. En la Plaza de la Virgen, durante toda la jornada, hubo además varias mesas informativas de entidades relacionadas con la Virgen de los Desamparados. Por ejemplo, la de la Fundación Maides, la Fundación Mare de Dels Inocens y Desamparats, que se dedica a la atención de personas con enfermedades mentales graves y en riesgo, además, de exclusión social. Esa entidad, Maides, tiene varias viviendas tuteladas. Y estaba también una mesa informativa de la Escolanía de la Virgen de los Desamparados, informando también de toda la oferta, no solo musical, sino también académica, en ese colegio y coro que es la Escolanía de la Mare de Dels de San Parat. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es mostrarles cómo fue, cómo se desarrolló, cómo se celebró el pasado domingo, aquí en la capital valenciana, el Encuentro Diocesano de Laicos. Fue en la festividad de la Solemnidad de Pentecostés, una fiesta especialmente dedicada a celebrar y a recordarnos la importancia que tienen los seglares para la vida de la Iglesia. En esta crónica de nuestra compañera María José Cervera nos cuenta más detalles. Cientos de valencianos, entre ellos familias, jóvenes, feligreses de parroquias y movimientos cristianos, se han dado cita en el Encuentro Diocesano de Laicos, convocado por el Arzobispado de Valencia, a través del Consejo Diocesano de Laicos. La jornada dio comienzo con la acogida de participantes en la Plaza del Arzobispado por parte del Cardenal de Valencia, Antonio Cañizares, acompañado por el Obispo Auxiliar, Monseñor Arturo Ros. En este espacio quedó habilitada la zona de Areopago, con varias carpas y estands informativos donde se explicaban las realidades de la acción pastoral de la Iglesia a favor de la enseñanza, la juventud, la familia, las personas mayores o personas sin recursos, inmigrantes, el mundo obrero y su apostolado en general. El encuentro incluyó también talleres, experiencias y testimonios y la celebración de una vigilia de oración en la víspera de Pentecostés, que fue presida por el Arzobispo de Valencia en la Catedral. En ella el Cardenal llamó a los cristianos de Valencia a salir con valentía y sin complejos a calles y plazas para proclamar la alegría del Evangelio. Prioramente a la vigilia se desarrollaron los testimonios y experiencias en la sede de la Delegación de Misiones del Arzobispado y en el Salón Gótico de Palacio Arzobispal sobre iniciativas misioneras a favor de la paz y de voluntariado con personas mayores y de pastoral penitenciaria. Por su parte los talleres tuvieron como escenario la Iglesia de San Lorenzo de Valencia. Igualmente la Vicaría de Evangelización acogió tres conferencias a cargo del teólogo, filósofo y escritor José Luis Ferran Dolada, la profesora de filosofía y teóloga Anastasia Hernández y del profesor y coordinador de las Aulas Universitarias de la Experiencia de la Universidad CEU Cardenal Herrera, José Luis García Martínez. Finalmente la Catedral de Valencia se celebró la Vigilia de Pentecostés a la que se sumaron también los participantes de la iniciativa juvenil de evangelización Luces en la Ciudad. La jornada ha tenido como fin reflexionar, compartir, orar y caminar juntos hacia una iglesia diocesana evangelizadora. Hablamos ahora de la convención que se organizó en Valencia sobre Jesús en la historia por parte del Centro Español de Sindonología, una entidad con sede aquí en la capital valenciana y que se dedica a la investigación y al estudio de las principales reliquias atribuidas a Jesucristo, particularmente la Sábana Santa de Turín, el Sudario de Oviedo y también el Santo Caliz de la Catedral de Valencia. Desarrolla esta entidad, el CES, el Centro Español de Sindonología, estudios de distintas vertientes como por ejemplo la física o la medicina forense, entre otras. Una de las investigaciones más sorprendentes que se aportaron en esa convención fue una que ha concluido que hay pruebas de que la lanzada a Jesús en la cruz pudo haber traspasado completamente su tórax desde el costado con un orificio de entrada que se puede ver en una de las marcas según nos cuenta el CES de la Sábana Santa de Turín y también con un orificio de salida cuya marca estaría en este caso detectada en el Sudario de Oviedo en lo que son dos reliquias, dos telas complementarias entre sí y que habrían pertenecido, habrían cubierto el cuerpo, dice el Centro Español de Sindonología, de la misma persona. Pues bien, esa investigación ha sido dirigida por el médico forense del Instituto de Medicina Legal de Murcia, Alfonso Sánchez Hermosilla. Nosotros hemos hablado con el presidente del Centro Español de Sindonología, Jorge Manuel Rodríguez, que nos ha hecho este balance de la convención. Cada tres años el Centro Español de Sindonología organiza una convención donde se ponen, se aportan las novedades que han ocurrido en los últimos años, que no tienen necesariamente que ser grandes novedades, pero en esta convención que se ha celebrado en Valencia sí hemos encontrado algún tema nuevo que no se había tratado, a pesar de que nuestro punto de vista general, en este caso el tema de la convención era Jesús histórico. No obstante, pues como digo, se aportan algunas novedades de la investigación que se ha realizado en estos años. Una de las novedades más importantes ha sido precisamente el estudio de compatibilidad entre una herida que aparece en la parte posterior de la sábana santa, en la espalda, que puede ser la salida de la lanzada dada por Longino, que se llama tradicionalmente quien dio la lanzada de Jesús en la cruz. Es muy interesante comprobar que en el mismo sitio, en el sudario de Viedo, aparece una herida que tiene una compatibilidad entre el tipo de sangre, bueno, no solamente el tipo de sangre, sino la marca coincidente, y esta compatibilidad es un tema que refuerza la vinculación entre la sábana santa y el sudario de Viedo. Por supuesto habría que hacer, en un momento posterior, comprobar esto, que no se puede comparar con fotografías, habría que ver en la síndone el estudio de esa misma herida, que podía ser perfectamente la de la lanzada de Cristo. En realidad el tema general de esta reunión era tratar los detalles o la credibilidad que tiene la historicidad de Jesús. O sea que hemos constatado que nuestros socios y mucha gente desconoce cosas tan elementales como en qué trabajaba Jesús. Bueno, la credibilidad, por ejemplo, de los manuscritos del Evangelio, que es uno de los, bueno, si no, el texto mejor documentado de toda la historia, y cosas así. Nos anima mucho a seguir profundizando también estos temas, porque aunque nosotros nos dedicamos al estudio en general de las reliquias, en el fondo de lo que se pretende es hablar de la historicidad de Jesús. Y a eso contribuye mucho el conocimiento de los manuscritos y de muchas otras cosas que tienen que investigarse también y sobre todo divulgarse. Porque aunque parezca mentira, nuestros católicos están muy poco informados de algunas cosas que son básicas. Bien, vamos a conocer ahora dos procesos de canonización que se están desarrollando en estos momentos en la diócesis de Valencia. Uno de ellos es el de la religiosa Carmelita Descalza, Margarita María del Corazón Eucarístico de Jesús, nacida en Cozentaina en el año 1908 y fallecida en Lugo en el año 1992. El arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, ha clausurado ya la fase diocesana de este proceso de canonización. Nos lo cuenta Marta Almela. El Salón Gótico del Palacio Arzobispal acogió la clausura de la fase diocesana del proceso de canonización de la religiosa Carmelita Descalza, Margarita María del Corazón Eucarístico de Jesús, nacida en Cozentaina en 1908 y fundadora del Carmelo de Lugo, ciudad en la que falleció en 1992. La clausura fue presidida por el cardenal Cañizares. Siento un gozo muy especial que la madre, Margarita María, continúe el proceso hacia los altares y ojalá, así lo pedimos y así hemos de rezar todos para que pronto sea proclamada Beata y después ya proclamada también Santa Margarita María del Corazón Eucarístico de Jesús. Ojalá, pero hay que rezar, hay que difundir, hay que difundir y a partir de ahora la devoción a la madre Margarita. Es una gran santa. Concluida la fase diocesana que se inició en el año 2006, el proceso continuará en Roma donde se enviará toda la documentación recogida durante estos años para que siga su curso en la Congregación Vaticana para la Causa de los Santos. Margarita María del Corazón Eucarístico de Jesús nació el 16 de marzo de 1908 con el nombre civil de José Farrech. Tras completar su formación ingresó en el convento de las Carmelitas Descalzas ubicado entonces en Manises donde profesó solemnemente en 1940. Y en 1983 se trasladó junto a su comunidad a Lugo, única provincia española en la que no había ningún convento de Carmelitas Descalzas. Allí falleció el 11 de febrero de 1992 a los 83 años de edad. Y el otro proceso de canonización del que les hablamos es el del religioso mercedario Andrés Carrido Perales, más conocido como el Pare Presentat. Es un proceso de canonización que ya está en Roma desde el año 2012 después de haber superado la fase diocesana. Y ahora lo que se ha abierto aquí en la diócesis de Valencia es la instrucción de un posible milagro por intercesión del Pare Presentat. También nos amplia esta información. Marta Almela. El Espado de Valencia ha abierto el proceso sobre un posible milagro obrado por intercesión del siervo de Dios Andrés Garrido Perales, fraile mercedario nacido en Vallada en el siglo XVII, conocido como Pare Presentat. La apertura del proceso fue presidida por el cardenal Cañizares, quien, a petición del postulador general de los padres mercedarios, decretó la instrucción de este proceso canónico que estudiará una curación que tuvo lugar en la ciudad de Xiativa en el año 1942, en una señora que estuvo varios años enferma. El religioso Andrés Garrido Perales, nacido en Vallada en 1663, tomó el hábito de la Orden de la Merced a los 16 años en el Real Monasterio del Puig de Santa María, en Valencia. Ejerció su ministerio en Elche, en Orihuela, en los conventos de la Mercedes de San Pedro Nolasco de la ciudad de Valencia y en Xiativa, donde murió con fama de santidad el 23 de febrero de 1728. Su causa de canonización sigue su curso en Roma desde que fue clausurada en fase diocesana en el año 2012. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hablarles de esa iniciativa que les avanzamos al principio y que está impulsando la Asociación Mestres Campaners para recuperar después de 100 años las campanas de la Torre de Santa Catalina, que como les decíamos también, se trata desde luego de una de las torres más emblemáticas, más importantes que hay en toda la diócesis de Valencia. Tenemos aquí a uno de los fundadores de Mestres Campaners, Vicent Mesa. Muy buenos días, Vicent. Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, y como después de 100 años esta entidad, Mestres Campaners, habéis tenido esta iniciativa, este proyecto de volver a recuperar después de tanto tiempo, ¿no?, las campanas de la Torre de Santa Catalina. Bueno, Santa Catalina es la torre más emblemática que hay en Valencia junto con el Miguelete y tuvo en 1729 se hizo una fundición de seis campanas, un conjunto de seis campanas en Londres porque salía mejor de precio, de calidad y estaban a acorde con la magnificencia de la torre. Se llevaron, se trajeron en un navío inglés desde Londres hasta el puerto de Valencia y después las entraron, en aquella época Valencia estaba amurallada por la puerta del Real con galeras tiradas por mulas adornadas con seda y con cintas de seda y las calles con murta. Fue un acontecimiento en la Valencia del siglo XVIII. A lo largo del siglo XX esas campanas desaparecieron en diferentes fechas. Por ejemplo, en la campana mayor la Catalina dedicada a la antigua parroquia, a la titular de la antigua parroquia de Santa Catalina y vulgarmente denominada la charra porque tenía la forma inglesa no era exactamente igual que la valenciana, era un poco más ancha por la parte de la corona y charra en valenciano es tinaja, como si fuera una tinaja invertida. Esa desaparecía en 1915. ¿Por qué? Porque en 1902 hubo una reforma parroquial las parroquias de Valencia la gran mayoría estaban todas juntas, San Martín de Santa Catalina hay dos minutos andando, Santos Juan San Esteban y entonces lo que fueron fue para dar servicio la ciudad ya se había hecho grande administrativamente trasladarlas a conventos más a la periferia de la ciudad. En este caso en 1902 la antigua parroquia de Santa Catalina pasó al convento de San Agustín que se denominó parroquia de San Agustín y Santa Catalina. En 1902 no se pudieron llevar las campanas porque la torre creo que fue finalizada de San Agustín en 1912 y hasta que la adaptaron pues se quedaron en Santa Catalina. En 1915 las cuatro campanas mayores se las llevaron a San Agustín pero la grande era tan grande pesaba 38 quintales pues 1748 kilos aproximadamente que la rompieron desgraciadamente y de ahí hicieron tres más pequeñas. en el 36 desaparecieron tres más de San Agustín en la guerra civil como desapareció la gran mayoría y las dos últimas después de se respetaron en Santa Catalina nos las tocaron la Margarita dedicada a la reina de Escocia y el Peret Pedro Manciano las llevaron a San Martín pero en San Martín la vecina de San Martín que es la parroquia donde pertenece el oratorio de Santa Catalina en 1967 tuvo el proyecto de hacer unas nuevas campanas y utilizaron esas dos inglesas para hacerlas nuevas fue una lástima que desaparecieran y ahora nosotros Asociación Maestres Campaners pues con el apoyo del arzobispado queremos hacer réplicas de esas campanas para que la torre de Santa Catalina que fue restaurada en 2012 recientemente inacabada porque claro una torre sin campanas no voy a decir porque tiene dos campanas dos campanas Se puede ver una desde la calle La Paz cuando uno se aproxima Sí, hay una desproporción porque es pequeñita una torre tan magnificente Esa campana es San Eloy es histórica pero fue hecha en 1846 no es inglesa por el gremio de Plateros en honor a su patrón y después hay otra de 1950 que se refundió en 1964 creo que era para dar servicio pero lo que fueron las seis campanas inglesas esas desaparecieron en su totalidad y nuestro propósito es volver a hacer réplicas y que esa torre tenga la magnificencia con el sonido que le corresponde esa campana era muy parecida por si la gente tiene curiosidad en sonido y en tamaño a la mayor de los santos juanes que se llama de apodo el borrego y que confronta con la lonja si alguien la quiere escuchar tiene la oportunidad en la procesión del corpus de ponerse en los escalones de la lonja si queda sitio porque aquello siempre se pone multitudinario y oírla es un espectáculo esa campana queda muy poquito para el corpus habrá que tomar nota en la plaza de la reina sería atronadora sería un espectáculo para los amantes del arte las personas religiosas sería bueno llenaría una barbaridad ¿y cómo estáis haciendo para desarrollar el proyecto? ¿con qué ayudas contáis? pues hemos organizado una colecta popular en el banco popular y vamos vamos van haciendo aportaciones pero claro lo que hemos el conjunto en total de seis campanas aproximadamente vale doscientos mil euros la cantidad es bastante elevada hemos empezado por fases para hacer primeramente la campana mayor la campana mayor el bronce ya son cincuenta mil euros sin contar el yugo que la sustenta para que pueda voltear y una vez con la campana mayor ya fabricada pues haremos el resto en Inglaterra no las podemos hacer porque desgraciadamente las fabricó Richard Phelps de Londres en el barrio en el barrio de Whitechapel ya que el destripador y después de 500 años de historia cerraron el año pasado por problemas económicos pero después de haber tenido campanas creo no en sitios también muy emblemáticos tienen una y en la catedral de San Pablo tienen otra de Richard Phelps de aquella época de aquella época ha sido una lástima que esa fundición la hayan cerrado porque las hubiéramos encargado allí pero de todas maneras intentaremos hacerlas con plantillas inglesas con la misma forma y probablemente con el fundidor Portilla es un fundidor de Cantabria y que digamos que es bastante artesanal y la puede afinar para darle la sonoridad deseada que es entre un rey y un do vamos a ir viendo un número de cuentas donde las personas que estén sensibilizadas y que valoren pues de toda la importancia que tienen las campanas como patrimonio también cultural religioso este sonido tan emblemático que nos sigue acompañando después de tantísimos siglos en momentos importantes las grandes fiestas por ejemplo pues ese es el número de cuentas habría que decir como concepto donativo para Santa Catalina como concepto donativo campanas para las campanas de Santa Catalina manejáis algún tiempo alguna previsión o dependiera un poco también de la respuesta de la gente la verdad es que es la primera vez que lo hacemos hemos recogido ya pero de todas maneras estamos aún en el principio y todavía nos queda mucho trecho por recoger por recorrer si alguna fundación nos echara una mano pues entonces claro ya pues sería más sencillo estamos también en ello o en algún empresario amante del arte de la religión pues que pudiera aportar pues que pudiera aportar para volver a darle la gloria que tuvo ese campanario porque ya te digo que es oír una campana las personas que vayan a la lonja en la procesión del cuerpo si la oigan es que estremece era muy parecido el sonido y es una campana que vas por la calle la oyes sonar y instintivamente miras hacia arriba es imposible que pase desapercibida por su gravedad del sonido por su solemnidad es como si dijéramos una espanta demoniosa será muy bonito ver el máximo esplendor entonces de la iglesia de Santa Catalina que ya de por sí por la estética que tiene es una de las grandes y bonitas estampas que tiene la diócesis de Valencia y la ciudad de Valencia se le sigue llamando la novia del Miguelete se le dice a Santa Catalina siempre ha tenido esa denominación curiosa y antes claro el Miguelete conservó sus campanas en el 36 las respetaron pero Santa Catalina pues por otros motivos aparte del 36 porque ya empezó empezaron a desaparecer en el 1915 pues se quedó sin el conjunto de campanas y en la actualidad solamente tiene esas dos pequeñas nuestra intención es volverle a dar el esplendor para la gloria de todos los valencianos aparte de la actividad en Santa Catalina también mestres campaneros os estáis dedicando a revitalizar el toque de campanas en todas las iglesias del centro histórico de Valencia revitalizar interpretar conservar los toques antiguos de campana y también restaurar con ayudas municipales en esta ocasión restauramos los yugos de dos campanas de la parroquia de San Miguel y San Sebastián una estaba en la parroquia del Botánico una estaba en tan mal estado que había hasta peligro de que cayera la calle Huart y la restauramos con ayudas municipales y ahora están en funcionamiento y después también restauramos la campana de señales de Santa Mónica se le llama la moniqueta ahora eso lo hizo un José Luis un miembro nuestro un amigo fotógrafo José Luis Villar creo que es de apellido él mismo es un manitas y hizo una obra de arte una campana esa o sea que estamos en eso en la difusión en la conservación en la interpretación y en la restauración y ahora con Santa Catalina que es nuestro proyecto estrella sería la reposición de uno de los mejores conjuntos de campanas de Valencia junto con los de San Valero también estupendas los Santos Juanes y en Valencia hay conjuntos de campanas muy buenos se perdieron muchos en el 36 pero en los años 40 muchos de ellos se restablecieron bueno pues vamos a ver Vicente si dentro de poco ojalá podamos ver de nuevo sonar con toda su potencia y con toda su belleza ese campanario de Santa Catalina apelo a la generosidad de los valencianos y de las instituciones y de las fundaciones a ver si este sueño se puede hacer realidad a corto plazo ojalá muchas gracias Vicente por habernos acompañado hasta la próxima bien pues nosotros vamos a continuar en encuentros y acabar ya y en este caso vamos a ver cómo viene el periódico Paraula del Arzobispado de Valencia Belén Nava nos cuenta cuáles son los contenidos principales de esta semana Paraula Iglesia en Valencia abre su edición de esta semana con el encuentro diocesano de laicos que congregó el pasado sábado a cientos de personas en el centro de Valencia la alegría de una iglesia joven y en la calle abierta y sin complejos a la vista de todos es el titular principal de esta información y lo que transmiten las cuatro páginas que el semanario dedica al tema con fotografías resúmenes de las conferencias experiencias talleres y testimonios de los participantes Paraula también lleva a su portada otro encuentro el de luces en la ciudad que en este caso reunió a jóvenes de colegios parroquias movimientos y asociaciones juveniles para tratar entre otros temas la música las redes sociales la vocación y el futuro de los jóvenes en la iglesia otro de los temas destacados esta semana en Paraula es la jornada pro orantibus en la que se recuerda especialmente a las comunidades de vida contemplativa que se dedican a la oración en la clausura Paraula ha entrado en el convento de la encarnación en pleno centro de Valencia donde viven felices y entregadas 16 carmelitas de la antigua observancia ¿qué se hace dentro de un convento de clausura? y del convento a un centro de menores porque Paraula también ha visitado esta semana el proyecto Obert de Giria un nuevo hogar para menores desfavorecidos gestionado por la fundación La Salle Acoja su objetivo ofrecer a los niños el calor familiar cuando su familia no puede hacerlo Belén Navarra nuestra compañera también Eva Alcaide a la que le agradecemos también esa síntesis de los principales contenidos del periódico Paraula del Arzobispado de Valencia nosotros nos vamos a despedir ya le recordamos además que este domingo vamos a celebrar como nos contaba antes Eva también en esa crónica de Paraula la jornada pro orantibus es decir la jornada en la que rezamos nosotros por los que rezan siempre por nosotros que son los religiosos y religiosas de vida contemplativa hay que acordarse de ellos este domingo porque es su día bien nosotros terminamos aquí volveremos la semana que viene con más noticias de la iglesia en Valencia hasta entonces que pasen una feliz semana adiós de la iglesia Gracias por ver el video